Carlos Gardel fue el invitado en el mes de junio por extensión cultural y la programación para conmemorar sus 80 años de fallecido giró alrededor del tango, su historia, sus pasos y la intervención de la academia. Queremos hacer un hito muy desde la cultura y muy desde lo vivencial, queremos que esto sea un espacio de esparcimiento, un espacio donde también sirva de plataforma como las otras actividades para que se viva el tango desde lo académico, desde el baile, desde el canto, toda una programación que va a tener este espacio. Un pedacito del conocido y tradicional Salón Málaga llegó hasta instalaciones universitarias y allí dio cuenta de su ambiente cultural que hoy es referente de ciudad. Es una experiencia muy agradable porque el Bar Málaga, el Salón Málaga es un sitio muy especial en Medellín donde uno comparte especialmente este tipo de música y de baile. Me parece maravilloso porque yo pertenezco a la Asociación de Profesores Jubilados y el Málaga es un lugar donde nos reunimos muchas veces los compañeros jubilados y nos encanta. En estos días, en los 20 años de la Asociación, hicimos una fiesta allá en el Málaga muy buena. Entonces, no es como encontrarse uno con un viejo amigo aquí en la casa. El Málaga tiene un montón de dolientes. Nosotros hemos trabajado con unos grupos de jóvenes con los que estuvimos haciendo un documento de soporte para declaratoria de patrimonio histórico y cultural del Salón Málaga. Estamos hablando del intangible, de ese espacio de encuentro y todo lo que lo rodea y todo lo que pasa ahí. Los paisadas hemos vivido con el tango, hemos vivido con el tango y lo escuchamos en cada esquina y nadie es ajeno a ello. Todos tenemos un pedacito del corazón con melancolía, tenemos un pedacito del corazón con alegría y donde los tangos siempre lo han reflejado. De ahí también viene la milonga, el foxy y muchos géneros que nos hacen vivir y recordar. Por eso creo que la gente se motiva para poder aprender y tener un acercamiento muy directo con el género. La programación abarca todo el mes de junio y se espera con esto empezar a abrirse campo en este tipo de celebraciones que se dan a nivel de ciudad.